Hola amigos de Autodeprimerado.com Hoy tenemos la fortuna y el privilegio de estar aquí en el Autódromo Internacional de Codegua Al sur de Santiago de Chile Vinimos a probar y a conocer más detalles de la nueva generación del Volvo S60 Que seguramente va a romper los récords de venta Y a competir en un mercado ampliamente dominado por los alemanes Con el Clase C, el Serie 3 y el A4 Así que a continuación acompáñame a conocer todos los detalles En este primer contacto que tuvimos aquí en Santiago de Chile para la región En los últimos años la marca sueca Volvo ha venido actualizando todos los modelos Este año es el turno para el sedan S60 Que llega a su tercera generación Y que lo vimos en primicia en el pasado Salón del Automobile de Bogotá en 2018 Llega importado de Estados Unidos Donde se fabrica en Charleston, Carolina del Norte La única planta que produce este modelo en el mundo Siguiendo la tendencia en diseño iniciada por la SUV XC90 en 2015 El totalmente nuevo Volvo S60 Emplea una variante de la plataforma modular SPA Podría decir que es la exitosa camioneta XC60 Pero en versión sedan Incluso comparten muchos elementos En el exterior llama la atención la atractiva forma de los faros Con el distintivo diseño de las luces Full LED en forma de martillo de Tor Y según la versión Momentum, Inscription o Art Design Cambian algunos detalles en cromo El diseño inferior del bumper frontal O los rines de lujo que van desde las 18 hasta las 20 pulgadas Lateralmente el nuevo S60 presenta una carrocería con un gran diseño Con líneas muy deportivas y elegantes a la vez Y atrás no pueden faltar los stops LED en forma de C Muy similares a su hermano mayor, el S60 Es importante resaltar que aquí También según la versión Podría variar el diseño inferior del parachoques Y las salidas de escape El nuevo S60 configura una carrocería Que mide 4.76 metros de longitud 1.85 metros de ancho 1.43 metros de alto Y su distancia entre ejes es de 2.87 metros El baúl tiene una capacidad de 442 litros Y con este modelo prácticamente se completa la renovación del portafolio Quedando pendiente solo el B60 O si la marca se anima a presentar un modelo de entrada compacto Más adelante que podría llamarse S40 Bueno, otras de las fortalezas que tiene el nuevo S60 Están al interior Acabados de alta calidad Materiales y terminaciones premium Como lo sabe ser la marca sueca Que destacamos El panel vertical Con la pantalla digital De 8 pulgadas Y conectividad con Apple CarPlay Donde están todas las funciones Volvo lo que hace es Minimizar los botones Es un poco más minimalista en eso Y tratar de no distraer un poco la mirada con tantos botones Tenemos un volante de excelente manufactura Muy premium Le vas para hacer los cambios Podemos regularlo en profundidad y en altura manualmente Una pantalla completamente digital Para el computador de a bordo En el centro está la palanca de cambios Los modos de manejo Freno automático con Auto Hold El famoso encendido Start Stop Muy buenas terminaciones, acabados La famosa llave Recuerden que este auto comparte muchísimos elementos Con su hermana mayor La SUV XC60 Entonces es como si estuviéramos en una XC60 Pero en versión Se dan en versión automóvil Otro detalle que ellos resaltan Es el techo semidoble panorámico Que te da mucha más apertura y visibilidad Al interior del auto Para complementar el equipamiento base Del nuevo S60 Recordemos que inicialmente veremos La versión T4 Momentum en Colombia De serie incluye El cuadro de instrumento digital de 12.3 pulgadas El sistema multimedia Sensus Connect Con pantalla vertical como les mencioné anteriormente El cual incluye conectividad con Apple CarPlay y Android Auto Con múltiples funciones Además de climatizador Bisona Esta configuración también incluye Asiento de ajuste eléctrico para el conductor Y semieléctrico para el pasajero Sistema de audio con 10 parlantes Sensor de luz y lluvia Lava faros Cambio automático de las luces altas a bajas Exploradoras Sensores de estacionamiento Cámara de reversa Freno de parqueo electrónico Y techo panorámico Entre otros elementos En cuanto a seguridad Y como es tradicional en la marca sueca La dotación del Volvo S60 es bastante completa Pues incluye 6 airbags Frenos ABS con EBD Controles de estabilidad y tracción Asistente de arranque en pendientes Monitoreo de presión de las llantas Anclajes ISOFIX Asistente de mantenimiento en el carril Sistema de frenado City Safety Con detector de elementos Y modo nocturno Alerta de colisión frontal Control de crucero adaptativo Asistente de manejo semi autónomo Monitoreo de punto ciego Mitigación de choque posterior Y lector de señales de tránsito Les voy a mostrar como funciona El Pilot Asist Vamos con el Pilot Asist En el nuevo S60 Prácticamente no estoy haciendo nada El volante va solo Hay que mantenerlo Porque si no Él te va a anunciar Que puedes mantener las manos en él Pero no estoy acelerando Ni frenando Él automáticamente se acomoda La velocidad de los otros autos Y tampoco se sale de las líneas Se activa desde este punto Es muy fácil Y yo puedo regular Por favor siga a la izquierda En 400 metros hacia el sur Puedo regular la distancia Entre el auto y el frente Por ejemplo ahí la red Entonces él se acerca al otro auto Ahora siga a la izquierda Por favor siga la carretera Durante 7 kilómetros Ya en la parte de atrás El nuevo S60 Pues es un vehículo También muy confortable Muy cómodo Tengo buen espacio En las rodillas Este vehículo Recordemos que cae un poco más Entonces tal vez personas De 1.90 de estatura Van a quedar un poco más Ajustadas Yo mido 1.76 Aquí sí que voy perfectamente Esta es mi posición de manejo Aquí hay un detalle interesante Y bueno la verdad es que es un sedán Que seguramente va a robarse Las miradas de sus competidores En cuanto a las motorizaciones El nuevo Volvo S60 Estará disponible en varias configuraciones De motores Como es tradicional en la marca sueca T4, T5 O el potente T8 híbrido El de entrada es el T4 El que veremos inicialmente en Colombia El cual configura un bloque de 4 cilindros Con motor Turbo Drive-E De 2.0 litros Que entrega 190 caballos de potencia Y 300 Nm de torque Entre las 1300 y 4000 revoluciones por minuto El segundo en la lista Es el T5 Que es el mismo motor Drive-E De 2.0 litros Pero su configuración incrementa su potencia A 254 caballos Y 350 Nm de torque Desde las 1500 hasta las 4800 revoluciones por minuto Y el más potente de todos Es el T8 híbrido enchufable o Plug-In Un modelo que combina el potente motor Turbo Supercargado de 2.0 litros Drive-E Que desarrolla 320 caballos Sumado a un motor eléctrico de 87 caballos de potencia Alimentado por una batería de iones de litio De alta capacidad Juntos generan 407 caballos de potencia Y un torque máximo de 640 Nm Rendimiento que hace que el vehículo alcance De 0 a 100 km por hora en solo 4.4 segundos Y una velocidad máxima de 250 km por hora La verdad impresionante Todos van acoplados a una caja automática Gear-Tronic de 8 cambios con modo Sport Y 4 selecciones de manejo Comfort, Eco, Dynamic e Individual Tuve el privilegio de probar todas las configuraciones de motores en Chile Y la verdad es que así la T8 sea la más potente de todas El T4 se comporta muy bien De hecho, creo que es un motor suficiente Para tener un muy buen desempeño en nuestras ciudades o carreteras Por ejemplo, el motor T4 logra una velocidad máxima de 220 km por hora Y acelera de 0 a 100 km por hora en 7.1 segundos Para los más puristas o que buscan más deportividad Seguro la mejor opción será la versión T5 O el emocionante T8 Pero el problema será el precio El cual subirá sustancialmente Y dejará tal vez de ser competitivo Frente a los alemanes para poder acceder a estas configuraciones Al volante de cada una de las versiones El comportamiento dinámico es impecable Y sobre todo, la versión T8 ofrece un manejo altamente deportivo La configuración de los motores son los mismos de su hermano SUV El XC60 Pero ofrecen un desempeño excepcional en una carrocería SEAN Algo que me gustó mucho fue la suspensión Y aunque claro, hay que destacar que en Chile Las calles y carreteras son impecables La verdad es que este país tiene una malla vial envidiable Seguro en nuestras ciudades su comportamiento será óptimo Espero más adelante traerles un video completo Con la pura reseña De la configuración que estará disponible en nuestro país Bueno amigos, espero les haya gustado este primer contacto Que tuvimos con el nuevo Volvo S60 Aquí desde el Autódromo Internacional de Codegua Al sur de Santiago de Chile La verdad, una verdadera máquina Recordemos que a Colombia llega inicialmente Con motor T4 de 190 caballos de potencia Y 300 Nm de torque El precio aproximado estará alrededor de los 150 millones de pesos Un precio muy competitivo Frente a los afamados alemanes Si les gustó este video No olviden darle like, compartirlo Hacer alguna pregunta en la descripción del mismo Además de suscribirse a nuestro canal de YouTube Para seguir haciendo videos como este Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.